Serrano. Al Faro, Peirán, Peirán, se saca uno de encima, sigue el pibe atrevido, Peirán, el centro la despeja Lanaro. Con uno de ellos que se libera un tanto más como Signe, pero Quiroz, Faria y Sinisterra trabajan por la franja central. Se acerca Peirán, va para Peirán, la tiene el pibe, Peirán, segundo palo, despejaba Lanaro. El escudero, Lago, Peirán, Peirán, Lemus. Se animan a celebrar mientras Franceschini da órdenes. Los que cantan victoria, los que esperan el final, solo de Almagro va Peirán, al piso Junque. Exactamente, después de la corrida. No sabés cómo definir, ya no tenés más oxígeno. Corre Lanaro. Mancini, Quiroz, Mancini, para Quiroz. Volvió Peirán. Peirán, tocó atrás, no pisa firme. Testa. Carboni. Peirán. Sigue Peirán. Se mueve Bochi, va para Cristian Gómez. Gómez la levantó, linda pelota para Peirán. Al centro Carboni, agaló, la sacó justo Barreiro. Qué pelota que puso Gomito. Otra vez Gomito, iluminate. Gomito al arco. Sigue habiendo espacios en el fondo de Chicago. Qué partido contra Olimpo en Bahía el próximo domingo. Qué partido de central en Matadero contra Chicago el lunes. Qué partido el de Banfield, el de local el sábado. Contra Merlo, ¿no? Va sacando la pelota Mosquita para Peirán. Excelente lo de Moyore. El arremate a gol. La tapó justo, levanta su mano derecha. Muy bueno lo del arquero. Tiene buena capacidad este chico Peirán. Venga cómo pisa. Toca, toca, toca Peirán. Agarra un momento complicadísimo de Chicago justo. Como vos no me creías. Peralta y Pereira. Y ataca por allí Carreño. Va al medio para dársela a Peirán. Frena. Le gusta mucho la pelota a Peirán. Pero la tiene bien atada. Peirán. Se la juega. Segundo partido de la primera de Chicago. La deja pasar Peirán para Carreño. Buena para Peirán. Es buena. Atrás para Gomito. Vino el centro. Y al córner Valentín. Inagüel. Ese rubio está en todos lados. Le marcó el camino Peirán. Que hizo una muy buena. Y después la devolución de Carreño. El centro que se pide. Allí está Cristal. Le quedó para Caballero. Metió un caño bárbaro a dos toques. Y se viene Peirán buscando el área. Le quedó la pelota larga para Ramírez. Viene Gomito. Que llegó con lo que tenía. Siga. Dijo el árbitro. La tiene por allí Vareiro. Está ajustando mejor las marcas. Chicago arranca Farías. Toda para Shifo. Que va. Lo va perdiendo Lagos. Acompaña. La defensa de nuevo a Chicago. Central. Y se pone. Otra vez. En el reinicio del partido. Bien tempranito. Dos goles arriba. Peirán Gomito. Viene por allí Ramírez. Matadero es el Chicago del pueblo. Le queda para Gómez. Rebota la pelota con Peirán. Elimina la mitad de la cancha. Aneri Domínguez. Gana Central 2-0. Lleva cuatro de ventaja. Falta contra Gomito. Sigue centralizando Chicago. El centro que vino de Peirán. Pierna arriba de Gómez. Pero no alcanza para hacer falta. La pica para Aguirre. ¡Aguirre! Ahí busca Caballero. A Caballero. Cerquita Peirán. Toca Peirán. Manigas. Farías. Aquí se viene Farías. Siste Chicago. Toca Farías. Peirán. Tocando Peirán. Se muestra el gomito. La pelota va para él. Le quedó libre el gomito. Para el primero va el gomito. Le pega el gomito. No le pudo pegar bien. No le quedó para acomodarse el número 10. Pero era muy buena para Chicago. Por muy poco el gomito. No le pudo dar para marcar el primero. Y que tiene solo una temporada. Douglas hasta aquí está fuera de todo. Tiene 31. Chicago está 10 puntos por abajo de esa línea. Con respecto al equipo de Merlo. Repito. Quien tiene la misma cantidad de partidos. Y una sola temporada en la categoría. Pero quedan muchos puntos por jugar. Quedan muchísimos puntos. Sí señor. 13 fechas. Y entre ellos un enfrentamiento que los involucra. Mano a mano. Claro. Allí la tira el gomito. Aquí se viene el capitán de Chicago. La emblema de este equipo. Metiendo Gómez. La pelota para Pairán. Soltando Pairán para Caballero. Y es buena esta. Va Caballero. Allí devolviendo a Mongeor. La pelota la busca Gómez. La pelota tiene Gómez. La pelota de Pairán. Insiste Gómez. Toca Pairán. La mete por abajo. Y tiene el primero Chicago. Sale el arquero. Eschú. Termina quedándose con esa pelota el arquero. Lo tuvo Aguirre. No pudo definir. Terminó Salvando Eschú. La más clara del partido hasta aquí fue para Chicago. Y se la ha quedado el arquero de San Miento. Sí señor. Muy buen paso. Gran equipo por supuesto. Periodista. Hubo un equipo fantástico. Y tú la tienes Pairán. Seguramente la van a romper como cada jornada. Siento Pumán. Es el que extrañamente se equivocó dándole la pelota a un compañero que tenía tres jugadores que lo cercaban. Allí buscando otra vez la pelota Farías. Digo esto porque Gómez es sin dudas de lo más destacado de Chicago en el torneo, Julián. Testa. Tocando Testa. La gran de primera vez y fue. Insiste Pairán. Y se viene Chicago al arco el disparo. Se fue por arriba de Pairán. Pero esta fue buena. Una buena aproximación para el torrito. Becerra. Aquí la tiene Andrissi. Se extiende para aquí Andrissi. Pairán. Lucha Andrissi. Y va quedando Benítez. Abriendo Benítez por aquí para la ubicación de Caballero. Tocando otra vez por abajo. Pairán. Aquí la tiene Pairán. Y se viene nueva Chicago. Tocando Pairán para Gómez. Va el gomito. Abre Gómez para Caballero. La figura para usted, Mariano Lamás. Cambió el partido. Cuevas. Aquí atacando Ábalos. Aquí se viene buscando Chicago. Insistiendo Ábalos. Va encarando contra el fondo. Impresionante la subida de la Argentina, ¿no? Increíble. Increíble. Como siempre. Señores, se viene otra vez Chicago. Atención. La querida Pairán. La tira por adentro Pairán ahora. Cerrero más atrás. Viene a buscar a Aguirre. Aguirre para el Zipo. Me gusta Chicago. Zipo otra vez de primera. Va el pibe. Atención. La metieron por adentro. Lo tiene Ramírez. Sí, 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 sí. Tapo Islas. Tapo Islas, señores. Te dije que me gusta Chicago, ¿eh? Bien. Una muy buena jugada. Le faltó definición. Ramírez. 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 Se abre y recibe el Ago. Va al Ago ahora. Tira el centro. Le queda Pairán. El rebote. Sacando la pelota a Caballero. Le envío largo de Caballero. Se venía otra vez para buscar Pairán. Que solo que está Zipo. Mirá la Zipo. Solo Zipo. Solo Zipo. Solo Zipo. Engancha el capitán. Juega cortito para Benítez. Cortito para Pairán. Qué bien que le hicieron por adentro a Aguirre. Va a ser un buenazo. Qué lastro. Qué pena. Pairán para Zipo. Pegale Zipo. Zipo. Centro pasado de Zipo. Esta es buena. Pairán juega bien. El centro de Zipo. La pelota se le va larga a Aguirre. Se pide Phil. Pairán. Toca Pairán. Va para Zipo. Descarga para Pairán. La puede robar. Atención con Misa Nueva. Metiendo Barrenia. Jugando con Rossi. Así la meta Rossi. Se viene Chicago ahora. Está solito Tuz acá. Y lo hirieron. La pelota va para él. Aquí no va corriendo Tuz. En el segundo tiempo llegó la reacción del Torito. Un centro de Pairán desde la derecha también. Y el anticipo de Becerra que descontaba de todas formas. No le alcanzó. No. Noticias Caracca. No. No. Tuz. No. 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 Gracias.